INAV presenta a las autoridades la deforestación legalmente y los daños al hacerla ilegal. Es el ingeniero Hugo Flores, director regional 4 de INAV, quien nos amplía esta información. El día de hoy se tiene una actividad como jueces de paz, personal de DIPRONA, Ministerio de Ambiente, FONAP, donde se busca fortalecer el conocimiento de las personas que trabajan en estas instituciones sobre lo que es el manejo forestal, el control forestal, el reglamento de transporte, el reglamento de fiscalización, para tener mejor calidad en los procesos que se hayan acabado con nosotros. Ingeniero, hace ya quizás varios años, cuando llegó DIPRONA a Jalapa, estuvieron trabajando bastante en este tema. En los últimos meses ya no hemos tenido nada relevante en relación a capturas por naturaleza. ¿Se debe a que han dejado de trabajar estos agentes o han dejado de cometer invícitos en Jalapa? Bueno, realmente no podía decir de qué forma está trabajando DIPRONA porque es una institución aparte de nosotros como INAV, pero tenemos la intención de organizar una mesa departamental contra la tal y legal donde se pueda, digamos, evitar que le siga jalando de forma ilegal los bosques y perder la cobertura por tal del departamento. Regresando otra vez a la historia, perdón, ingeniero, en las capturas que se hacían no coincidían las cosas que ellos decían con la situación con jueces. De eso se trata la actividad de hoy, ¿no? Así es. La idea es que se conozca la metodología para publicar cuáles son los documentos que se deben utilizar para el transporte de productos forestales y lo que norma la ley en cuanto a las sanciones para las personas que realizan hechos ilícitos. ¿Cuáles son las sanciones mínimas y máximas que tengan conocimiento, ingeniero? Va a depender del acto ilícito que se cometa. Por eso es que se busca con los jueces que tengan el pleno conocimiento, porque también varía cuando son especies protegidas, el área donde se decorta, el volumen y lo que se está transportando. Y si no llevan los documentos de transporte también. ¿Si pudiéramos poner algunos ejemplos al respecto, Ángelio? Por ejemplo, cuando se hace un natal ilegal, pues lo que nosotros como Instituto Nacional de Busque buscamos principalmente es que se recupere la cobertura forestal. Pero a veces confundimos que cuando hay un manejo forestal, todas las personas que tienen una licencia adquieren un compromiso de recuperación forestal, donde se recupera el área completa que fue intervenida, que fue manejada. Cosa que no se hace cuando es un natal ilegal, que es lo que nosotros tratamos de evitar, porque es ahí donde se pierde la cobertura forestal. Cuando trasladan más de lo debido, más de lo que estipula la licencia, ingeniero, ¿cuál es el trabajo que estipula en relación a sanciones? Nosotros como Instituto Nacional de Busque, la parte que realizamos es la parte técnica, que nos corresponde es ubicar el producto forestal que se está transportando y compararlo con lo que está autorizado, si hay autorizado. Y hacer un informe técnico donde se indica el excedente que están transportando o si todo el producto transportado es de forma ilegal, que no tiene ningún tipo de permiso. Esto se presenta al Ministerio Público o al juzgado que lo esté solicitando y ya son ellos los encargados de emitir la sanción correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net